Nació en el barrio de Vallejo, de Ciudad de México, el 9 de septiembre de 1919. Fue el primogénito de Luis Roberto Campos, militar y capitán de artillería en la Revolución Mexicana. Y Sara Contreras, una adelita, Mercedes Álvarez, la abuela materna de Marco Antonio, fue la que lo estimuló en sus primeras manifestaciones artísticas. Enseñándole a tocar el piano.